Hoy me dijeron qué más, cómo va la vida Y yo pensé, cuál vida Si esa se me fue hace rato Cuando te fuiste, mi vida Y dime cómo ser fuerte en la mitad de la debilidad Cómo pararme si tú eras mi estabilidad Casi me agarro y me tiro en la basura Esta depresión que tengo con nadie se me cura Mi psicóloga lo vio todo con mucha sencillez Estoy seguro que yo soy su paciente de mes Nos vemos pa' hablar de ti, lunes, miércoles y viernes Sábados y domingos, los martes y los jueves Siempre me pareció loco lo de la reencarnación Pero desde que te fuiste, hoy le prestaré atención Porque la idea de tenerte junto a mí Aunque no sea en esta vida, a veces me hace feliz Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue con ti Que se fue con ti Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Sin ti yo soy Como un águila sin alas Como una sal que no sala Como una casa sin sala Como un chaleco anti-balas Pero que no para balas Así soy yo sin ti Que no sirvo para nada Hay días que sale el sol y sigue siendo frío Porque siempre es invierno Si no estás al lado mío Voy a tener que comprar un disco duro Para guardar esos planes que no llegan al futuro No hay días que no te piense No hay noches que no te extrañen No te encuentro por la casa No te encuentro por la calle No hay días que no te piense No hay noches que no te extrañen No te encuentro por la casa No te encuentro por la calle Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Hoy me dijeron que más como va la vida Y yo pensé, ¿cuál vida?